Yo voy a hacer que te enamores, que te enamores, que te enamores Solo quiero que te enamores de mi Yo solo quiero que tú te enamores Quiero, quiero que te enamores de mi beso Quiero, que te enamores de mi cuerpo Quiero, yo solo quiero que me quieras como tú quieras Y así te quiero, pero quiero, quiero Que te enamores de mi beso Quiero, que te enamores de mi cuerpo Quiero, quiero pintarte de amor el cielo Quiero, quiero que te enamores de mi beso Quiero, quiero que te enamores de mi cuerpo ¡Quiero!